Para mí, para tu público De la región definitiva A la cajota unida por Con dolor, cuando lloró A la cajota unida por Por un día de hoy, por eso Su libertad nunca llegó Debe 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 de la En la cajota En la cajota, 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 en la cajota Según la historia no cuenta, dicen que fue a la cañona al cajona. Y la que quiero de mí, tú que también en el cielo bonito. Dejo la toquera, a mi puesto rico. Pero no perejas, 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 no perejas. Y no perejas, 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 no p Esa muchacha mira, cuando ella pasa Y una ropa de aparachas, te voy a dedicar Y a la gente, de moda y de goza Un aplauso aparacheo Tremendo que fue Y en la cara El pulpo Los tentáculos Tremendo que fue 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 Tremendo que fue